Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y es que por medio de sus redes sociales Anel Noreña, pues no tardó en reaccionar al ver a Dana Paola desafinar en el tema del triste de José José. Esto no lo creo mucho porque Dana Paola pues canta espectacular. Lo que sí es un hecho es que tuvo problemas con el audio durante pues su gira Éxtasis. Fíjense lo que dijo Anel, dijo Dana Paola no te molestes que en un inicio su exesposo le pasaba lo mismo. Dijo textual, querida Dana Paola no te molestes te puedo comentar de viva voz que esa canción le costaba mucho al príncipe, mencionó. Pero la dominaba todos los días frente al espejo a Capel antes de su presentación. Y aunque no lo hizo con mala intención según, pues no dejó de ser blanco de críticas porque evidentemente pues se le fueron a la yugular diciéndole por qué no le dices eso a tu hijo José Joel. Y ni modo, la verdad sale porque hasta salió a colación Manuel José que canta espectacular y no hay comparación. Paola pues que ensaye la canción en caso de que tuviera esta desafinación, este pues que al príncipe le pasaba y que él lo que hacía ensayaba frente al espejo. Me queda claro que Dana tiene una voz extraordinaria y seguramente ensaya frente al espejo. Me queda claro que el recodo tienen un muy buen vocalista que seguramente ensaya frente al espejo. Me queda claro que José Joel lo has ensayado, no te hagas. Alíjate igual a José José, ahí tienen a Brian Farnier, ¿cómo se llama? Manuel José, ese es igualito. Bueno, para terminar creo que la crítica no les cayó muy bien a la familia noreña porque salieron perdiendo. Y es que no puede dejar de haber una comparación si ya se pone uno a ver la interpretación de cada cantante. Pero sin duda alguna cualquiera que cante el triste lo va a poder cantar mejor que José Joel. Y Anelita mejor en boca cerrada no entran moscas. Porque ya viendo el video pues a mí me queda claro que Dana Paola no es que haya desafinado. Lo que pasa es que tenía problemas con el audio y era evidente que ya estaba muy molesta por esa situación con sus ingenieros de audio. Pero en fin, todo lo que tenga que ver con José José, la familia o sobre todo Anel se siente con el derecho de hacer una crítica. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando. Muchísimas gracias. Ah, y ya empezó el mundial, ¿eh? Les aviso. Ah, y ya empezó. Q. Gracias por ver el video.